Yo necesito tanto, amiguito precioso. Mire que es duro saber que en las noches no lo tengo a mi lado. Entre la agonía y esperanza se encuentra esta madre originaria de Sonzonate, luego que su hijo Ricardo saliera de su morada y nunca regresara. Ocho meses han pasado y vive intacto en su corazón. Yo lo amo tanto que no soporto esto ya. Yo quisiera un milagro de mi Cristo celestial. Él me preguntaba, mamá, me decía, ¿qué vamos a comer mañana? Yo quiero panquea y me decía, vaya hijo, yo te voy a hacer panquea. Porque él era como un niño, como le digo, de un cuarto al otro me hacía preguntas. Son palabras que a cada momento exclama esta madre que sufre un dolor eterno por su hijo de 21 años de edad, quien padece de esquizofrenia. Fíjese que él era morenito, pelo liso, sus ojos piruscos, bien así, como asustado, bien cejudo, chatillo era mi hijo. Él tenía mi naricita. Labios, labios gruesos, morenito alto. Él era bien lindo, mi hijo era lindo. El tiempo transcurre y la ansiedad es mayor. No hay información sobre lo acontecido, solo Dios sabe qué pasó con Ricardo. Y no hay algo que hacer. Al mes me fui a la policía a poner la denuncia, fui a medicina legal. Me siento en el aire, me siento en el aire. No sé qué pasó con mi hijo y eso quisiera saber. No habrá consuelo para el dolor infinito de Doña Diega, pero confía en Dios que él hará un milagro y le dará las fuerzas necesarias. Me hace tanta falta, mi hijo. Yo sé que si hay alguien que esté escuchando esto, que se ponga esa mano en su pecho y me lo entregue, que se ha muerto. No sé. No sé. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo sé que puede tocar ese corazoncito bello. Dos hijos fueron los que esta madre pudo traer al mundo y que esperaba compartir momentos especiales con ellos. El otro, bueno, en el mismo mes casi falleció por el medio del alcohol. Mi hijo Salomón era lindo también. Yo lo amé tanto. Pero lamentablemente no quiso obedecer. Conforme pasa el tiempo, los sentimientos negativos se intensifican y el no tener conocimiento de su paradero es cada vez más tortuoso. Pero nunca pierde es la fe en que su hijo amado aparecerá sano y salvo. El amor de madre es incomparable. Si usted tiene alguna información del hijo de niña Diego, puede comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Desde Sonsonate, camarógrafo Roberto Rivas, Jeremia Sánchez, Código 21.